Si te viera desde mis ojos, sabías por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y notame agua en el llanto Ven brindame eso como rumba, líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú, devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú Inmediando mi mente tú, devuélveme el espíritu Ya, ya, vuelve, ya, ya, ya Que no hiciste a mí, me tienes loco Estás todos días andando por mi coco Déjame ver, te ves muy bien Con esas miradas yo ya voy a cien Dijijaski, Mario Baro Dijijaski, Mario Baro ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que mereces perderte? Van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor ha cambiado de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa en mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuelvas? Tu amor me tiene contra la cuerda Dímese que en verdad no recuerda O a la que en el desierto me pierda Yeah Yeah Me brindame socorro antes de que sea tarde más ¿Por qué? Mi cama no resisto tan lágrima Si te viera desde mis ojos Sabías por qué insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que paso un segundo Y no también hago el llanto Me brindame socorro más Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú No No paro Vuelve Ya es que ya Cierro los ojos y estás tú No 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 Cuando encuentres a esa persona Que te complemente Que te haga feliz tu otra mitad esa persona no la dejes de escapar no la dejes de escapar